El urbanismo táctico nació como una estrategia para recuperar pequeños espacios públicos de la ciudad. ¿Cómo le ha ido a esa iniciativa aquí en Bucaramanga? Ese es el tema de hoy, aquí en el Top Urbano. Uno de los espacios públicos que más ha tenido intervenciones con el urbanismo táctico es este, el de la calle de los estudiantes. Sin embargo, se convirtió en un estacionamiento público, le dicen ahora el parqueadero táctico. Y no se trata solamente de la invasión del espacio público, también la falta de civismo dio al traste con este urbanismo. En un estacionamiento de motos, en ventas ambulantes y hasta en un tendedero de ropa, así está convertido el urbanismo táctico de la 27 con calle 56. Y el urbanismo táctico de la avenida González Valencia con 52 se convirtió en otro sitio de estacionamiento público. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con las sillas del urbanismo táctico del costado sur del parque de los niños? Desaparecieron y en cambio de ellos sí hay motocicletas. Y el urbanismo táctico de la calle de las letras más bien parece el urbanismo de la calle de los carros. El urbanismo táctico en esta parte de la carrera 20 pretendió recuperar el espacio público, pero ni siquiera se respetan las señales de tránsito. Y en medio de las ventas ambulantes que utilizan el espacio del urbanismo táctico, terminamos este top urbano. Con la cámara de Franz Rey, este fue un informe para Vanguardia.com